Hasta que regrese Miles, lo mejor que podemos hacer es alimentar a todos. Oh, Peter, me alegro mucho de verte. ¿Estás saludable? Estoy bien. ¿Cómo te va, May? Bien, pero no puedo. Oh, permíteme. Cuidado. Estoy bien. May, ¿no me dijiste una vez que tenía que aceptar que soy humano como todos los demás? Tal como ven. Ponen mis palabras en mi contra. Estoy bien, Peter. Solo estoy cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No puede ayudar? Oh, sí me ayuda. Salió a buscar suministros médicos al centro de ayuda. Es increíble lo rápido que se terminan los antibióticos. Bien. No te levantes por un tiempo. Yo organizaré los suministros y me contactaré con Miles. ¿Hecho? Hecho. Déjame cuidar mi orgullo, Parker herido. Vamos, Miles. Contesta. No me hagas preocuparme por ti también. Silencio. Serán diez minutos ya. ¿Cómo es que un montón de convictos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. Pues casi. Esos antibióticos los requiere Fist. Y aquí pues, vamos a hacer una sección de sigilo con Miles. Como insecto en parabrisas. Debo distraerla. El hackeo serviría a todo por ti. Esta es la única que me gusta porque posiblemente tenemos que escapar de ya saben quién. Les iba a decir que me gusta que la tía May tenga la voz de... Bueno, que haga la misma actriz de doblaje que las de las películas de Sam Raimi. No hay antibióticos. Debo seguir buscando. Rápidamente, rápidamente. Rápido, rápido. Cuidado con el vidrio ahí en el piso. Hay más suministros por allá. Tengo que evadir a esos tipos. Ok. Vámonos, vámonos. Venga tú más. Finche agente de Seagull ahí tirado. Vámonos, vámonos. Miles tiene ventaja porque no se ve en la oscuridad. Rápido, rápido. Y aquí esta es una parte muy difícil. Porque tenemos que esquivar... Obviamente el francotirador y aparte los vidrios. En el piso. Uy, ahí casi me ven, vieron. Se empezó ahí a llenar el indicador. Ahí se ve. Es un reino. Encontré el bulldozer explosivo. Horarios y rutas de suministro. Ahora. ¡Dazca sal! Caballeros. Me disculpo. Mi socio es... Poco elegante. Uy, amare. El vino arte de la persuasión. ¡Alto! No vi venir eso. Vámonos de aquí. ¡No, Miles! ¿Qué fue eso? Revisa. Ahora. Y aquí está la sección. Interesante que les decía. Tenemos que escapar de... Rino. Hay que salir de aquí. Escóndete de Rino y escapa. Rino, como le digo. No tengo tiempo para estas tonterías. Rápido, rápido, rápido. Ven para que juegues. Si sales de ahí. Prometo no desplazarte. Por favor, por favor, por favor. Me recuerda mucho a la pelea de... De Vayne. En el Batman Arkham Origins. La pelea final. Rápido, rápido, rápido. Así es. Uy, ahí casi me ve. Casi se le llena el indicador. Es que me enoje. Y aquí... Se le pega esto y ya se va a ir para el otro lado. Rápido, rápido, rápido. ¡Vámonos! Qué raro que no escucha cómo empuja las cajas, Miles. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡A la madre! Así es. ¿Ya se va a acabar esta parte? Ah, mentira. ¡La madre! Casi lo ve. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rápido, rápido, rápido. Uy, 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 uy. Casi me ve. Aquí para despejar. ¡Listo! Y ahora sí ya. Terminamos. Adiós. ¡A la madre! Apenitas. Es una persecución. Odio las persecuciones. Mi vida. Mi vida. ¡Suéltame! Solo danos la billetera. ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! ¡Gran error, chico! ¡No puedes llegar y empujar a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡El chico tiene agallas! Cadera adelante. ¿Qué diablos dice? No estarás diciendo nada en un segundo. Aprendió bien de Spider-Man. Vaya. ¿Quieres probar? Estoy bien, chico. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos. Así es. Miles, oye, te he estado buscando. ¿Estás bien? Oye, así que... No te asustes, pero... Tengo que contarte algunas cosas. Muy bien. Ahora sí. Llega la pelea. ¡Bien trabajo, Miles! Atento a Fist. Si los convictos se desesperan, quizá quieran asaltar el refugio. Sí, te llevo mucha ventaja. Si algo más pasa, te lo haré saber. Genial. Gracias, Miles. Yuri, descubrí el trato de Río. Está atacando los centros de ayuda de Oscar. Creo que ese cual es su siguiente objetivo. Hay informes de un posible terremoto o derbi de demolición en el centro de Harlem. Debe ser nuestro chico. Voy para allá. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero aquí sigo. ¡Ay! Saldremos de esta. Mantén la fe. Claro que sí. Y bueno, pues ahora sí. Ya sigue la pelea con Rino y Scorpion. Por fin. La verdad es una pelea muy cortita. Y pues, les espero que les haya gustado el video. Comenten qué les pareció. Suscríbanse al canal si no lo están. Y pues yo soy William H. Y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!